6 finales de series o dibujos animados más tristes que has visto ¿Se puede cuantificar el dolor de terminar una serie? Bueno, bienvenido a un nuevo video. ¿Esto? ¡Esto es de mentes! Nadie puede negar la tristeza que sentimos de ciertos emotivos finales, donde después de tanto trabajo los protagonistas toman rumbos diferentes o donde... Ciertamente la mayoría de las lágrimas han salido por eso. Bueno, no importa qué tipo de serie te guste, ya sea caricaturas o anime, hemos encontrado momentos de alegría, enojo, miedo y adrenalina viniendo de cada capítulo hasta el final, y ciertamente lo hemos sufrido cuando termina. Sin embargo, en su gran mayoría son finales alegres que nos dejan satisfechos de los que te hablaré el día de hoy. Son finales que te dejarán satisfecho, pero triste. ¿Entienden? ¡Pues pónganse cómodos! ¡Quién les habla! ¡El Dr. Mentes! Así que, sin más preámbulos, ¡empecemos! Número 6. Star vs. Las Fuerzas del Mal Ok, empecemos con un final que... Honestamente no entendí para nada, y lo detesté con toda mi alma. Sin embargo, la emotividad que mostró durante todo el capítulo hay que tenerla en cuenta. Y es que, vamos, fan o no, puedes captar la esencia que intentaba transmitir. Durante el capítulo, los momentos duros y de destrucción masiva fueron un eficaz catalizador de emociones de desesperación, impotencia, tristeza y adrenalina en cada uno de los personajes, quienes intentaban solucionar un enrollo bastante grande. Y más si hablamos del hecho de que Star tuvo que acabar con la magia para poder tener un futuro más o menos positivo. Todo causó cierta desesperación y miedo de saber lo que se avecinaba. Y es que, hasta terminado el capítulo, toda la acción se centró en ese punto. Y, más terrible aún, es que los fans pensaban que todo iba a terminar inconcluso, y... ¿Adivina qué? ¡Fue así! En realidad, después de toda la devastación de magia que Star generó, Marco terminó herido, y al despertar, se siente frustrado por el hecho de que Star se encuentra en Meuny y él en la Tierra. Sin embargo, observa que un gran portal se encuentra en la Tierra, y, entre varios momentos de desesperación por llegar a él, al igual que Star, este se termina de desvanecer haciendo que Marco se tire al suelo a llorar por el simple hecho de que no volverá a ver a su alma gemela nunca más. Entre todos esos momentos, sumado al hecho de que es el gran final, la tristeza por parte de los fans fue bastante grande. Aunque, a último minuto, Marco y Star volvieron a encontrarse, y junto a un insulso... ¡Hola! El final de la serie llegó al fin. Número 5 KNT Los chicos del barrio Los chicos del barrio Una serie que vale la pena desde el principio hasta el final. Y es que nadie puede negar el hecho de que este dibujo animado estaba tan seriamente marcado en tu horario que no podías dejarlo pasar. Con una última misión, este equipo que vimos durante muchísimo tiempo, y para muchos, siempre presente en nuestra infancia, no cabe duda de que la despedida que hubo por parte de Número 1 fue de lo más traumatizante para aquella época. Con una nueva oportunidad, el para los amigos Miguelón, decide emprender un viaje a lo profundo del espacio para establecerse en una base más allá del cosmos para poder salvar a todo el universo. Así de importante era el pelonchas. Pero claro, no podía irse sin antes comentárselo a sus amigos y recibir unas dulces palabras por parte de cada uno de ellos. Al final, todos se muestran hablando, pero ya ancianos y en su forma live action. Conocido como uno de los finales más emotivos de todos los tiempos, es uno que hay que recordar para toda la vida. Lo olvido olvidar, chicos, así que cuidadito. Aunque siempre he tenido una duda. ¿Qué rayos pasó con la novia de Número 1? ¿Acaso nunca se enteró que se fue? ¿Le borraron la memoria? ¿O después volvió y se llevó a su gordis? ¡Que alguien me explique! Número 4 Gravity Falls ¡Ah, Gravity Falls! Una serie popular tanto para mi generación como para la nueva. Un referente, un dibujo animado que jamás puedes perderte. Hablando de una caricatura que nos ha marcado por completo y mucho más si hablamos del espléndido final que tuvo. Y, pues claro, hay que recordarlo con todo nuestro corazón porque honestamente se lo merece. Después de una gran pelea con Bill Cypher, destrucción por todas partes, agregando el ingenioso plan y el doloroso sacrificio de Stan, por fin nuestros protas pueden descansar de la guerra. Todo vuelve a la normalidad, excepto... excepto por Stan, quien había perdido la memoria. Sin embargo, la dulzura de Mabel lo ayudó que junto a su diario le regresó la memoria al viejo tío Stan. Después de ese momento, Mabel y Deeper celebran su cumpleaños para también anunciar el ascenso de Zeus, quien ahora será conocido como el Señor Misterio, y además de eso, el viaje de los hermanos para poder recorrer el mundo. Después de eso, bueno, llegó la auténtica despedida. Una emotiva despedida, por supuesto. Y con mucho dolor, Mabel y Deeper tenían que regresar a California, mientras que el abrazo de los hermanos con su tío y la tristeza por parte de Pato causó que se nos aguara el corazón. Para finalmente soltar las lágrimas cuando Deeper comenzó a hablar de Gravity Falls y se nos mostraban las nuevas aventuras de los personajes con los protagonistas alejándose de las mejores vacaciones de toda su vida. No cabe duda de que fue un final ideal, el cual cerró un maravilloso ciclo de la mejor forma posible. ¡Arriba los gemelos, misterio! Número 3 Dragon Ball GT Decir lo mucho que marcó este anime la vida de muchas generaciones es quedarse completamente corto y no creo que existan palabras para expresar dicho sentimiento al ver el final de una serie que te causó muchas cosas juntas. Sí, sí, ya sé que a algunos no les gusta Dragon Ball GT, que no es canon, etc, 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 pero aún así tienen que admitir que para la época, los que lo vivimos, disfrutamos gratamente de este final que honestamente nos arrugó el corazón. Hablemos de un final que resultó ideal. Pero, junto a estas palabras, también tenemos que destacar lo triste que fue. Después de una gran batalla contra el dragón de una estrella, Goku se encuentra con el gran dios dragón Shenlong, quien le comenta que, por un buen tiempo, este no estará cumpliendo ningún deseo. Sin embargo, Goku aún tenía un deseo más y hace un trato con el dragón. Así que le pide que todas las personas inocentes vuelvan a la vida para después él acompañar al dios. ¡Claro, claro! Ya lo sé, Goku luego se volvería el guardián de las esferas del dragón, aunque hay que destacar ese final del cual no sabíamos si habría más. Con nuestro protagonista encima del dragón marchándose muy lejos con las esferas entrando dentro de su cuerpo tras haberse despedido de todos y cada uno de sus amigos, tienen que admitir que es un final bastante triste, pero ideal para el contexto de la serie. Con la voz del gran Pepe Labatt despidiendo no solo a Goku, sino a toda la serie, tienen que admitir que cuando eso pasó y dijo ¡Adiós, Goku! Todos y cada uno de nosotros comenzamos a llorar. Gracias por el pañuelo. Siguiente puesto. Número 2 El doloroso final de Toy Story 3 Hablemos ahora de una de las franquicias que nos marcó desde muy pequeños. Toy Story es una saga de películas la cual nos narra las aventuras de un grupo de juguetes con vida a lo largo de la niñez de Andy. Las enseñanzas que nos dejan estas películas tienen que ver con el cariño, la inocencia y la incondicionalidad y pues, nos ha impactado a lo largo de cada película. Sí, sí, ya sé que Toy Story 3 no fue la última y que obviamente después vino otra seguida de unos cortos, etc, etc, etc. Pero es que para el momento parecía ser el final así que decidí añadir eso aquí. Después de la inminente marcha de Andy hacia la universidad los pocos juguetes que le quedaban iban a ser guardados durante mucho tiempo pues el ciclo de la niñez ya había pasado y otro se avecinaba. Sin embargo, como siempre, estos se pierden quedando atrapados en una red de maltrato y explotación continua hasta que lograron liberarse para así poder volver con su chico que es básicamente lo único que los estaba motivando en todo momento. Al hacerlo habían experimentado el cariño de una pequeña niña y por sugerencia de Woody Andy los deja con ella y en una emotiva despedida del joven hombre con sus juguetes que lo acompañaron durante toda la etapa más bella e inocente de toda su vida no evitamos en ningún momento comenzar a derramar lágrimas y más aún viendo cómo se sube a su auto sin apartar la vista de sus juguetes y con una triste sonrisa se despide del más especial de Woody mientras que él al mismo tiempo se despide de su niño con un adiós vaquero no cabe duda de que fue un final de lo más ideal de lo más triste a pesar de ser tan perfecto número 1 Inuyasha posiblemente el puesto que más me ha causado emociones el que más disfruté y en el que más lloré también ese es Inuyasha un anime de lo más genial que se lo recomiendo a todo el mundo y es que el impacto que causó a lo largo de su emisión fue tan grande que ahora es todo un referente una obra de arte en todo absolutamente todo sentido después de una larga batalla contra Naraku y la unión de casi todos los personajes para poder derrotar al villano la destrucción de la perla de Shikon y el desvanecimiento de esta por fin llegó junto a eso Aome volvió a su época aunque sin poder regresar con Inuyasha un doloroso momento y más aún teniendo en cuenta que el tan ansiado beso por fin se había dado pasaron unos cuantos años y con la fuerte convicción de una Aome de 18 años de volver a la época feudal por fin ella lo logra aunque eso implicó despedirse de su familia para siempre Aome vuelve por fin con Inuyasha y ambos se casan en el final se muestran explicando la vida actual de cada uno de los personajes con una hermosa despedida para cada uno los llantos comenzaron y aún más cuando las niñas de Sango y Miroku cantaban la canción de la primera temporada tal vez no fue el final más ideal de todos sin embargo la emoción y la sensación que se transmitió fueron muy grandes y aún más teniendo en cuenta que era el final de una obra de arte el final más hermoso que vas a ver en toda tu vida y como dato curioso aquí el doctor mentes tiene un especial vínculo con el personaje de Inuyasha veamos cuántos pueden adivinarlo y hasta ya el video del día de hoy espero que la hayas pasado bien y lo hayas disfrutado mucho ciertamente fueron unos momentos sumamente increíbles ¿no lo creen? cuéntame en la caja de comentarios cuál fue el puesto que más te sorprendió o en este caso enterneció a mí sin lugar a dudas todos y cada uno de los que están en esta lista tiene un lugar muy especial guardado en mi corazón ya que fueron parte de mi infancia y de mi vida como tal así que en conclusión disfruto de todos y cada uno de... ¡ay a quién engaño! la despedida más triste y la que más me dolió fue la de Inuyasha y es que vamos podrías superar a tu novia o novio pero jamás de los jamás es el hecho de que las hijas de Miroku cantaban la canción del opening de la primera temporada créanme yo lloré mucho cuando vi eso en serio pero en fin suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para que estén informados de cuando subiremos otro genialísimo video síguenos en nuestras redes sociales y comparte este video para que esta gran familia domine al mundo te invito a que mires otro de mis geniales tops ya que subo videos todas las semanas esto es de mentes y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!